¡Suscríbete! 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 A mí me gustaría saber qué es lo que crees que has aportado al mundo de la música, tanto en portugués como en castellano, en español, y cómo te gustaría también ser recordado cuando pasen los años, entre varias generaciones que conocen tu música. Y también puedes hablar un poquito de tu amistad con Leila. Sí. Bueno, tú sabes que yo arranqué en Brasil en la música en una ciudad que se llama Birlandia, una ciudad interior de Minas Gerais. No me imaginaba, no me esperaba, por tanto. El trabajo internacional para mí siempre ha sido un sueño. O sea, yo arranqué con la carrera musical en Brasil. Mi primera producción discográfica tenía 17 años. Y en 1993, sobre la contraria, sacó su primera producción. Y de repente estaba viajando por todo el país, dos, tres, cuatro, cinco discos, hasta que en el quinto disco surgió la oportunidad de grabarnos un disco en español. Bueno, una traducción, una traducción de un disco brasileño, en español, de mucho éxito. Y en este disco teníamos canciones con el amor verdadero, cuando acabe el placer. De repente estábamos viajando por muchos otros países. Entonces, en 2001, 2002, yo arranqué con mi carrera como solista. Un momento difícil, una decisión muy complicada, porque estar en un grupo de tanto éxito como son la contraria y de repente salir como solista es un momento difícil. Pero sacamos una canción llamada Usted se me hubo la vida y de repente ya estaba ahí, viajando por muchas partes y con una responsabilidad tremenda. Yo agradezco mucho a Dios, primeramente, por estar aquí, por la familia preciosa que tengo. Y bueno, yo sigo siendo el mismo negrito de siempre, cantando, haciendo lo que más me gusta. Pero también un poco más acerca de mis raíces, de mi familia, principalmente. Es importante. Yo necesitaba conectarme un poco más con mi esencia paterna y familiar. Y hoy me siento bien, feliz, contento y listo para este regreso internacional que también es muy importante. ¿Cuándo llegarás a Perú? Muy pronto, muy pronto. Estamos planeando una gira y seguramente vamos a pasar a Perú. ¿Qué recuerdos de esa presentación que tuviste aquí en Viña? Maravilloso, una noche inolvidable. Un momento que sinceramente no esperaba tanto cariño. Es una noche que llevo adentro de mi corazón. Por siempre. Un saludo a tus fanáticas, por favor, que están acá, en esta cámara. Mis amigos de Perú, muchísimas gracias por tanto cariño. Nos vemos muy pronto ahí. Agradezco a ustedes que hacen parte de estos 30 años de música. Por eso, gracias Perú. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, Alexander. Gracias, mucho obrigado. Un saludo para la comunidad. Contaré que es amor, juraré que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré Dejaré el corazón, seré toda emoción La verdad es que Hits en Viña Viña en HitsMagazin.tv Gracias a Memory Kings Lo mejor en equipos de cómputo y accesorios Solo las mejores marcas Viña del Mar 2020 Vívelo y síguelo en HitsMagazin.tv HitsMagazin.tv HitsMagazin.tv